me dan un amén primera de juan capítulo 5 amén por allá ángel dice la palabra del señor este es jesucristo que vino mediante agua y sangre no mediante agua solamente sino mediante agua y sangre y el espíritu es el que da testimonio porque el espíritu es la verdad porque tres son los que dan testimonio en el cielo el padre el verbo y el espíritu santo y estos tres son uno y tres son los que dan testimonio en la tierra el espíritu el agua y la sangre y estos tres concuerdan si recibimos el testimonio de los hombres mayores el testimonio de dios porque este es el testimonio con que dios ha testificado acerca de su hijo el que cree en el hijo tiene el testimonio en sí mismo el que no cree le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que dios ha dado acerca de su hijo y este es el testimonio que dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en el hijo vamos a leer todo el 12 el que tiene al hijo tiene la vida el que no tiene al hijo de dios no tiene la vida yo le quiero invitar a usted a que pase al altar porque usted tiene al hijo usted ha creído en jesús nuestro señor y salvador hermana lourdes señor les bendiga en esta noche dios les bendiga cuantos están en este lugar usted está en este lugar saludamos a los que nos miran por internet reciba un poderoso abrazo de parte del ministerio del espíritu en esta noche el espíritu santo quiere enfrentarlo en algo con usted mismo y es a que vino usted a la iglesia a que vino usted a la iglesia esta noche vino a pasear vino a perder el tiempo o vino realmente a buscar la presencia escuche o vino realmente a buscar la presencia del señor el señor ponía en mi corazón mientras estábamos en el departamento esto a que viniste esta noche tu viniste a perder el tiempo o viniste a buscar realmente la presencia del señor sabe por que porque vivimos días las hermanos que están hablando por favor yo les pido aquí está el espíritu santo con toda reverencia y amor les digo esto vivimos días peligrosos iglesia tiempos muy contados usted no pase por alto el tiempo que estamos viviendo nosotros somos muy agraciados en este tiempo de gracia que estamos viviendo vienen días donde la humanidad va a querer buscar a Dios y no lo va a encontrar y es tiempo de que como iglesia nos humillemos delante de su presencia esto es serio muy serio y todos los que han venido a buscar al espíritu santo en esta noche realmente a darle culto al señor porque él se lo merece yo quiero que usted pase a este altar si usted quiere quedarse atrás hágalo si usted quiere quedarse sentado en esa banca en esa silla eso va a depender de usted pero yo quiero decirle que hay un espíritu santo hay un espíritu santo que que se siente triste cuando nosotros cuando nosotros no le damos a él la verdadera adoración es tiempo de correr a los pies del señor yo le pido a los jóvenes a los jóvenes que vengan a este lugar usted que está sentado en la silla venga usted va a desear van a venir días donde la iglesia va a desear estar en la presencia de Dios y ya el señor no va a estar porque él ha levantado a su pueblo Dios nos está llamando iglesia nos está llamando a buscar su presencia en este tiempo donde la humanidad solamente busca su deleite es tiempo de humillarnos delante de él de reconocer le a él Cristo lo entregó todo por nosotros en la cruz cuánto le estamos dando a él cómo está nuestro corazón delante de su presencia si venimos a perder el tiempo o venimos a buscarle a él cómo él se lo merece oh rabacanda la bashere bequenda el infierno es real el cielo también es real pero usted decide a dónde usted quiere ir usted decide hoy a quién usted le quiere servir si usted quiere seguir así o usted quiere buscar al señor oh rabacanda la bashere bequenda la basalla levante sus manos todo aquel que ha venido a buscar al señor levante su mano son tiempos difíciles tiempos donde la venida del señor está a la puerta iglesia Dios nos está llamando a tener un corazón humilde delante de él oh rabacanda la bashere bequenda la basalla la bacanda oh tenemos un privilegio podemos ir delante de su presencia podemos ir delante de su presencia en el antiguo testamento el sacerdote era el único que podía entrar al lugar santísimo el pueblo se quedaba afuera ahora nosotros podemos entrar al lugar santísimo por medio de la sangre que fue derramada en la cruz del calvario oh rabacía la bashere bequenda la basalla y rabarabacanda la basalla levanta tus manos esta es una noche de entrega esta es una noche de buscar su presencia esta es una noche de buscar en serio al señor esta noche puede ser el rapto esta noche puede sonar la última trompeta oh rabacanda la bashere bequenda la basalla y rababacanda y no se lo digo para que usted tenga miedo sino para que usted tenga temor del señor el dio su vida por nosotros en la cruz el lo entregó todo el tuvo hambre tuvo sed oh rabacanda la bashere bequenda su vida fue dada por nosotros en la cruz y reverere bequenda la basalla la basalla levanta tus manos y adórale porque el está en este lugar y reverere bequenda la basher y reverere bequenda la basalla y no contristeis al Espíritu Santo dice la palabra con el cual fuiste sellado para el día de tu redención al Espíritu Santo se le puede contristar al Espíritu Santo se le puede apagar Él tiene sentimiento Él es una persona Él siente Él también llora Él también ríe oh rabacanda la basalla Él también siente y rabarabashere bequenda la basalla y reverere bequenda la basalla la basalla la basalla Espíritu Santo tú estás en esta noche en este lugar oh ribarabacanda la basalla este es el lugar de tu morada tú habitas en este templo este templo que fue hecho para la gloria de tu nombre para que se manifieste tu poder en las almas Dios que vienen a buscarte con un corazón constricto y humillado delante de ti oh Dios oh rabacanda la basalla tú que me miras por internet tú que estás delante de tu computadora el Espíritu Santo te mira en esta noche el Espíritu Santo te toca en esta noche Él conoce tu situación oh ribarabacanda la basalla y rabarabasaya y rabarabacanda el Espíritu Santo está aquí y habla con Él habla con Él en esta noche ponte a cuentas con el Espíritu Santo ponte a cuentas con el Espíritu Santo que si el Señor viene esta noche oh rabacanda todos podamos ir con Él a su presencia levanta tus manos vamos a adorar al Señor si Señor levanta su mano hermano que lindo es adorar al Señor que lindo decirle al Señor te amo yo te amo te adoro no hay otro Dios como tú yo te busco yo te busco yo te busco yo te busco con fuego con fuego con fuego mi corazón mi corazón yo te busco yo te busco Recibe, recibe mi adoración, adoración, yo te busco. Yo te busco, yo te busco, yo te busco, recibe mi adoración, adoración, adoración. Yo te busco, yo te busco, yo te busco. Recibe, recibe mi adoración, adoración. Que anhelo, que anhelo. Te necesito, te necesito. Yo te busco, yo te busco. Yo te busco, yo te busco, yo te busco. Yo te busco. Yo te busco, recibe mi adoración, adoración. Y adoración, 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 adoración. Yo te busco, yo te busco. Yo te busco, yo te busco. Yo te busco, yo te busco, yo te busco. Yo te busco, yo te busco. Yo te busco, yo te busco, yo te busco, yo te busco. Paz que abrice, paz que abrice, te adoro ser digno. Digno, digno, levanta tu mano y adora a la iglesia, no te canses de adorarle, porque digno y hermoso, digno, precioso, y adoración es para ti, solo para ti. Adorale, adorale, digno, 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 hermoso. No hay otro como tú. No hay otro como tú. No hay otro, tan hermoso, tan precioso, tan lindo, precioso. Digno, cordero de Dios, no hay otro. Digno, digno de alabanza, digno de adoración. Digno, 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 digno de adoración. a mi vida en un momento tan especial cambió cambió mi corazón me mostró camino mejor y esa es la razón por la que digo que vine a la madre vine a la madre díselo con toda tu fuerza vine vine a la madre vine a la madre a la madre su nombre vine vine a la madre a la madre Él vino vino a mi vida en un momento tan especial cambió cambió mi corazón me mostró me mostró camino mejor y esa es la razón por la por la por la que digo que vine a la a Dios Él vino a mi vida en un momento tan especial adiós me mostró me mostró me mostró me mostró camino mejor yo vine vine alabar a Dios vine alabar a Dios digno digno vamos vamos a darles aplauso al Señor dale aplauso al Señor oh santo qué lindo es el Señor lindo no hay otro hay otro como tú Señor admirable consejero Dios fuerte príncipe de paz consejero admirable yo te amo aunque el mundo no te ame yo te amo aunque el mundo no te ame y se burle de ti Señor yo me gozo en ti porque me salvaste me recataste del hueco santo puede levantar tu mano hermano a que viniste hoy a la iglesia hemos venido solo a adorarle solo a adorarle vivir en tu libertad vivir en tu libertad si te la sabe te ofrezco devoción te ofrezco devoción viviré vivir en tu libertad vivir en tu libertad te ofrezco te ofrezco te ofrezco te ofrezco devoción vivir en tu libertad vivir en tu libertad vivir en tu libertad vivir en tu libertad te ofrezco te ofrezco te ofrezco te ofrezco te ofrezco negocio te ofrezco te ofrezco negocio te ofrezco te ofrezco Te ofrezco, te ofrezco devoción, te ofrezco devoción, te ofrezco devoción. Viviré tu libertad, te ofrezco devoción, te ofrezco devoción, te ofrezco devoción. Viviré tu libertad, te ofrezco devoción, te ofrezco devoción. Dile, te amo Dios. Me salvaste mi cielo, me llenas todo de mi necesidad. Mi necesidad, te amo Dios. Salvaste, salvaste. Te ofrezco devoción, te ofrezco devoción, te ofrezco devoción. Dios, salvaste mi cielo, me llenas todo de mi. Mi necesidad, mi necesidad. Mi necesidad, mi necesidad. Oh, Dios, salvaste. Dios, salvaste. Mi necesidad. Mi necesidad. Dios, salvaste. Dios, salvaste. Dios, salvaste. Dios, salvaste. Mi necesidad. Dios, salvaste. Dios, salvaste. Mi ser llenas Mi necesidad Yo te amo Yo te amo Te amo Te amo Dios Voy a adorarle hermano Levantar tu mano y adorarle Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo I love you Lord I love you Te amo Te amo Te amo Yo te amo Más que a mi vida Más que a mi esposa Más que a cualquier cosa Yo te amo Dios Yo te amo Yo te amo Vamos iglesia, dile Yo te amo 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 Te amo Yo te amo Yo te amo Solo a ti Solo a ti Solo a ti Cordero de Dios Digno, digno, digno Digno, digno, digno Digno, digno, digno Digno, 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 digno Digno, digno, digno Yo te amo 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 abril, que es lunes también, va a haber reunión de todos los ministerios. Allí tiene que estar Iván Tito, Abdiali, la pastora Itzel, Ricauter González, María de Espinosa, de Móstenes Mendoza y Jorge Rodríguez, el director de Expansión de las Iglesias Fijas. Así que vamos a repetir todos estos anuncios el domingo, pero quiero que usted sepa ya, conozca ya de todo esto. Bien, tenemos con nosotros al pastor Iván, el inalámbrico. Dios les bendiga. Sí, muy bien hermanos, Dios les bendiga a todos, ¿cómo están? Gracias por lo obediente ustedes. Solamente un consejito, hay algunos que mientras se oran, están hablando, 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 hablando. Eso es malo, eso es feo. ¿Sabe por qué? Porque usted le está haciendo ese desayere a Dios. Y eso no es bueno. Dios no es digno que se... Dios no se merece eso. El que quiera hablar, váyase, salga afuera a hablar, pero no lo haga mientras se está adorando a Dios. Eso es horrible, eso no es ético, eso no es moral, eso no es principio. De recuerdo, hermano, a todo Melox, a todo Melox. El 18 tenemos este campamento, retiro, allá en Alto Jaramillo, donde todos tienen que estar, todos, todos, todos tienen que estar. No es que siquiera, es una obligación estar, estar en ese lugar tan precioso que es Alto Jaramillo. A las 8 de la mañana comienza este seminario. Van a estar la tal Pastor Camarena, va a estar el hermano Rubén Grajales, va a estar también el Pastor Cástulo y va a estar Gabriel. Quiero decirle que Gabriel viene, o posiblemente no pongamos Gabriel en la mañana para no alcanzarlo, pero Gabriel viene para estar el viernes, viernes santo, en la noche, y el domingo de gloria. No, el sábado de gloria, no. No, domingo de resurrección, de gloria, lo católico. El sábado de gloria. Él va a estar viernes predicando aquí el domingo en culto de resurrección. La verdad que al muchacho le gusta estar acá con nosotros, le fascina estar acá en River Valle. El sábado, él va a estar predicando en una iglesia, por allá por, la iglesia por allá por, ¿cómo se llama? Por Gariché. Casualmente hoy me encontré con el Pastor de Gariché. Entonces, es obligatorio a todos los pastores de la iglesia ir a traer a todos sus liderazgos a ese retiro. Tenemos cuatro, tres grandes pastores de gran experiencia que yo sé que van a edificar a todos los que van a estar ahí. Nadie se puede gastar el caché y el voy a decir, yo no voy, yo creo que no voy. No, señores, porque ese es día feriado. Es feriado. Nadie tiene excusa para no estar ahí. Así que, este es el consejo que le doy. Grabe bien esa fecha. El 17, todos los jóvenes, gracias al señor. Bueno, yo no le doy gracias por eso, porque pobrecito, el hermano Edi, caballero, porque alguien le prendió fuego a toda la finca de Edi y peinó, el fuego peinó toda la finca. Y si yo digo, gracias, señor, el hermano Edi y su esposa van a ponerse bravo conmigo. Pero el fuego no ayudó, así que ya no hay que ir a tumbar hierba, la hierba está en ceniza. Lo que vamos a llevar es cutacha, vamos a llevar hacha, vamos a llevar motosierra, vamos a llevar todo eso para cortar árboles que no son productivos, que no son ni siquiera frutales ni tampoco ornamentales, un arbusto para ir preparando. Quiero decirle que ya tenemos, ya tenemos los planos para la construcción de nuestra capilla en el campamento. Dígame por eso. Ya. Déjenme decirle que ese plano nos costó, nos costó 1.600 dólares. Y eso apenas el principio, eso apenas de muchas cosas que nosotros vamos a hacer. La capilla, viene la cafetería, vienen los baños, todo eso entra en el paquete de cosas que nosotros vamos a hacer. Y por favor, hermano, les tengo también una otra buena noticia, ya la fundación ya salió. Los papeles los tiene el abogado y mañana nos va a mandar todos los papeles. O sea que nosotros como iglesia tenemos una fundación que va a jugar un rol importante, un rol social. Ya le manda a María, María no vino, ¿verdad? María no vino. Ya le manda a María no va a tener problemas. Vamos a formar una fundación, tenemos puertas abiertas para conseguir todos los recursos. Vamos a hacerle comida a los pobres, a los marginados. Vamos a repartir alimentos a los pobres. Porque formar una fundación, muchas empresas pueden ayudar. Recuerden que las empresas ayudan a fundaciones. Nosotros como concilios, bajo el estatuto del concilio no lo hacen. Quieren, saben, saben, que hay una fundación, te ayudamos. Así que una fundación ayuda sirve para muchas, muchas cosas. Así que eso es una buena noticia que se alegre el corazón de ustedes. Mañana, escuchen, mañana, mañana tenemos la cena de, ¿cómo se llama? La meseta de Boquerón. Perdone, hermano, que yo no le anuncié a ustedes eso, pero necesito que vaya por lo menos un grupo. Déjenme decirles, el hermano Jorge Rodríguez tiene un book poster que necesita 10 personas de este templo para llenarlo. Yo sé que muchos están interesados, el hermano Giovanni está interesado en ir. Y muchos otros, por favor, ¿cuánto dicen? Mire, yo le estoy pagando a usted el boleto para que vaya a comer gratis. Es un compromiso que adquirí con el pastor. Yo le tomé 25 boletos a 3 dólares, ¿cuánto es? 75 dólares que tengo que dárselo, vayan o no vayan, pero yo quiero que ustedes vayan. Así que van a comer gratis, solamente tienen que pagar el pasaje. ¿Cuánto van? Quiero saber cuánto van mañana a ese lugar. Va a ser en Boquerón. Levante la mano los que van. ¡Auxilio! No me dejen solos. ¡Socorro! Todos los interesados, oye, ustedes son malos, ¿ah? Es una manera de usted querer castigarme, ¿verdad? Es una manera de castigar al pastor, no levanto la mano. Los interesados, hermano, después del culto, llámeme, usted tiene, yo creo que el pasaje son 5 dólares, creo que es allá, son 5 dólares que usted puede pagar. Ahora, note algo también, quiero decirle que hay un grupo de la iglesia, un grupo de fútbol, que clasificaron aquí, en el distrito, van a jugar en David, en la Interliga. Pero, para los que van, hay requisitos estrictos. Uno de los requisitos es que todo el que esté en esa liga tiene que ser fiel a los cultos, tiene que venir a los ayunos, tiene que orar, y no quedarse hablando atrás. El rebelde, ya cheque sabe, nosotros tenemos un inspector en cada culto, no le digo nombre para que usted no vaya a malinterpretarlo, porque tenemos un espía de fútbol, o un inspector que va a chequear quién viene, y quién no viene, y quién ora, y quién no ora, porque queremos, hermanos, queremos ser de bendición, no de maldición. Y el primero que rompe las reglas, le decimos, señores, entregue el uniforme, usted en su rebeldía, no puede jugar más en este equipo. Yo le estoy dando una oportunidad a los muchachos que vayan y jueguen, pero cumplan con los requisitos que se les piden. Miren cómo yo soy desflexible, hay pastores que no creen en esa cosa, mandar a los muchachos a jugar fútbol. Yo lo permito, porque quiero que el joven tenga su espacio, pero no, pero sea disciplinado. Disciplinado, no podemos tener chiquillos mangoncos en esa liga que cualquier cosita, ¡ay! Bueno, ese mangonco se va. Aquí está el hermano José, chequee quién están aquí y quién no están. Esto es serio. Si vamos a salir, vamos a dar un buen testimonio. Que seamos luz, como dice el mundo, y seamos sal de la tierra. Muy bien. Esto es todo lo que quiero decirle. El que me ama, después del culto va a decir, Pastor Iván, yo voy, pobrecito, yo voy a palmearle a usted la espalda. Nada más tiene que pagar cinco dólares, que es el bus que le cobra eso. Yo necesito darle ahora y ahora, ahora que llaman, cuántos pueden ir para llenar el coste. El hermano Jorge sí tiene un coste. Discúlpeme, de verdad que de tantas cosas que tenemos que hacer, aquí se me pasó por algo eso. Pero por favor, tenga misericordia de mí. No me dejes pagar 75 dólares gratis. No, vaya y comase usted esa comida, pero eso sí, vaya los cinco dólares, que cuesta el coste. Venga Ivancito, venga mijo, lo recibimos con un aplauso, amigo. Gracias. El Señor le bendiga, hermanos. Antes de iniciar la prédica, quiero hacer algo especial. Quiero que hoy le cantemos el feliz cumpleaños a una persona, una persona para mí muy especial, en este ministerio, la hermana Fátima. Fátima, yo siempre lo digo a ella, yo te admiro, Fátima. La Biblia dice, la Biblia dice que a Jesús le preguntaron, ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Entonces ellos dijeron, bueno, Juan de Bautista, no habrá ni otro profeta más grande que él. Pero ahora yo digo que en el reino de los cielos, el más pequeño es el más grande. Usted ve a esta hermanita, y dirá, ¿qué hace esta hermana limpia? Aquí todos los domingos, hermano, cuando usted sale, se va y deja esas sillas sucias, llenas de chicle, y los baños, y de hondo. Usted ve a esta hermana después, usted la ve sudando, por ahí recogiendo, pero no quejándose, sino gozándose, porque lo está haciendo para el Señor. Y créeme, Fátima, que en el cielo, las coronas más hermosas son para aquellos, hermano, que lo hacen con todo su corazón. Porque los grandes apóstoles y eso, hermano, una coronita le van a dar, pero a los pequeños, Dios los va a exaltar. Así que vamos a cantar el feliz cumpleaños, Liz, Michele, ¿dónde está Liz? Se fue. Hay un que me ayude con el feliz cumpleaños, que estoy con mi garganta chaleña. ¿Quién sabe cantar aquí? Hermana Idez, hermana Ana, venga, pase hermana Ana. Hermana Ana, cántale el feliz cumpleaños. Vamos a ponernos de pie, hermano, vamos a cantarle el feliz cumpleaños a Fátima. Amén. Vamos a cantarle ese feliz cumpleaños a nuestra hermanita, que de verdad que ella es muy apreciada entre nosotros. Cánteselo con ánimo. Amén. Feliz cumpleaños deseamos para ti que el Dios omnipotente te pueda bendecir. Feliz cumpleaños que Dios en su bondad le dé muy larga vida, salud, felicidad. A Dios le damos gracias que con amor y paz te permitió llegar. Feliz cumpleaños que Dios en su bondad le dé muy larga vida, salud, felicidad. Feliz cumpleaños que Dios. Felicidades querida Fátima, Dios te bendiga en este día. Todos cantando felicidades, sentimos grande gozo y alegría. Que Jesucristo, el Dios eterno, te guarde siempre. Este es mi ruego, y cuando Él venga desde los cielos, todos reunidos, su nombre glorifiquemos, alce a la gloria, por rescatarnos, con su sangre pudo limpiarnos, cantemos salmo, juntos contigo. Hoy que es el día de tu cumpleaños. A pesar de las circunstancias, ella te está haciendo fiel, y tú honras la fidelidad, tú honras, porque ella es fiel. Yo la bendigo, bendigo su familia, bendigo sus sueños, Señor, prospera su camino, abre puertas. Tú la amas, Señor, bendísela, úsala, y gracias, gracias por Fátima, en este ministerio. Amén, amén. Felicidades. Amén. Dios te bendiga, mi amor. ¿Por qué me van a abrirle a Josué, capítulo 24, versículo 15? Josué, capítulo 24, verso 15. Josué, Josué, capítulo 24, verso 15. ¿Lo tenemos, hermano? Dice así. Si mal, y si mal, y si mal os parece servir a Jehová, escoge hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron, nuestro Padre, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, con el cual ya, cuya tierra, habitáis. Pero yo y mi casa, serviremos a Jehová. Señor, gracias por esta palabra. Espíritu Santo, yo te pido que tú nos hables el día de hoy. Que no caiga en mala tierra, sino una tierra que dé fruto. Esta semilla, Espíritu de Dios, caiga. Me quito yo, me quito mi capacidad para que seas tú que hables el día de hoy. Háblanos, Espíritu Santo, háblanos. Porque tu palabra es como alimento. Tu palabra es como el pan que nos alimenta, que nos alimenta nuestra vida. Gracias porque estamos aquí reunidos. No para escuchar una historieta, no para escuchar un discurso político, no para escuchar un entretenimiento. Alguien que entretiene. Estamos para escuchar tu palabra, Señor. Esa palabra que redargulle lo más profundo del corazón. Las intenciones del corazón. Háblanos, Señor. Que la sangre de Cristo limpie nuestros pensamientos. Reprendo toda influencia del enemigo. Reprendo todo obstáculo mental para recibir esta palabra. Gracias, Jesús. Amén y Amén. Díganle a su hermano, vamos a escuchar la palabra del Señor. No me entretengas. Vamos a escuchar. Hoy quiero hablarles sobre el tema, la necesidad premiante o la necesidad urgente de que toda familia, de que Dios esté en el centro de cada familia. O de que Dios sea el centro de cada familia. Es importante señalar el mundo o el tiempo en que nosotros estamos viviendo. Estamos viviendo en medio de una generación perversa, adultera. Una generación, como dice la Biblia, desobediente a los padres. Una generación en que no se respeta cualquier tipo de autoridad. Sea padre, sea maestro, sea pastor, sea alcalde, sea presidente de la República. Se han visto en esta campaña política, como se respeta a las autoridades. Yo escuché en un debate un candidato presidencial decir, tú trabajas para un maleante, dirigiéndose al presidente de la República. A mí me llenó de enojo cuando digo eso. Porque nuestro presidente no es ningún maleante. Él es la autoridad establecida por Dios en Panamá. Cuando dicen amén. Que a usted no le guste la autoridad. Que a usted se aperreve, él es la autoridad. Y él merece todo el respeto, porque lo estableció Dios en Panamá. Estamos en medio de esta generación. Como dije al principio, una generación desobediente a los padres. Una generación que ama mala maldad. Una generación que se cree que sabe mucho, pero no sabe nada. Una generación que está pervertida por los constantes medios de comunicación. Por los constantes admiradores. Que admira a esta generación, esta generación. Esta generación no admira a los cristianos. Esta generación no admira a la persona que practica los principios bíblicos. Esta generación admira a los artistas homosexuales. Artistas adúlteros. Admira a los artistas pornográficos. Admira a los artistas vanagloriosos. El héroe de esta generación son los ricos y famosos. El que implanta una moda. El que llama la atención. El que es el más grande. Estos son los que admiran esta generación. Estamos en estos tiempos. Y traigo a colación este pasaje. Porque quiero hablarle de esto. La necesidad. Premiante. La necesidad urgente de que Dios sea el centro de nuestra familia. ¿Cuánto creen en esto? ¿Cuánto creen que Dios debe ser el centro de nuestra familia? Ahora, yo me hago una pregunta. Hay cosas que están ocupando el centro de nuestra familia. De nuestro hogar. Una de las cosas que está ocupando el centro de nuestro hogar. Es el entretenimiento. El entretenimiento, le estamos haciendo un altar al entretenimiento. En la mayoría de las casas, ver televisión es lo que ocupa mayor tiempo en los hogares. El entretenimiento está ocupando el lugar de Dios. Aunque usted no lo crea. Hay familias que llegan solo a ver televisión, se reúnen y ven televisión. Se reúnen, alquilan una película. Hay otros que se la pasan viendo novelas, viendo películas, jugando Nintendo, Playstation. Es lo que reina en el centro de muchos hogares. También en el centro de muchos hogares, el internet está ocupando, está infiltrándose. En medio del internet hay muchas influencias negativas, positivas, pero también muy negativas. Está la pornografía. Está el ocultismo. Está la inmundicia. Están las prácticas sucias. Está la violencia. En medio de las mayorías de las novelas, de los programas, de las películas. Reina, hay tres cosas que Hollywood quiere meter, que está metiendo. Número uno, lo que está metiendo es el sexo en las películas. El tener sexo sin un compromiso matrimonial es lo más normal posible. Eso es lo que está vendiendo Hollywood. Número dos, Hollywood está filtrando el ocultismo en medio de las películas. Número tres, Hollywood está filtrando en las familias, por medio de las películas, el ocultismo, la brujería, la hechicería. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto aquí han visto Harry Potter? El señor de los anillos. Díganme qué hay ahí. ¿Qué hay en esas películas? ¿Cuánto es la de brujo? Miren, esta película transforma. Me gusta mucho a los jóvenes. Siempre, ¿por qué tienen que poner una mujer sensual en medio de esa película? La mayoría de los que ven esa película son los niños, los adolescentes. ¿Qué está provocando en medio de esa película? De los transformers. En las tres aparecen muchachas, una muchacha sensual. Entonces, las jovencitas, dentro de la familia, porque están hablando de la familia, están viendo eso. Vienen a la iglesia porque está en normal eso en la televisión. Está en normal en el mundo. Está en normal en el colegio. Está en normal, entre comillas, en la universidad. Está en normal esto que yo también vengo a la iglesia de esa película. Estos dicen amén. Estamos viendo qué? Normal. Hermanos, esto no es normal. Esto no es normal. Si usted quiere decirme legalista, usted no va a encontrar como legalista. Usted venga como usted le dé la gana. Pero a Dios, aquí en la casa el Señor se merece respeto. Miren, ahora que yo fui de Lunes Miel, fuimos a una dirigencia. A una institución pública en Panamá. Una joven llegó con un escote, hermano, a la puerta. La funcionaria le dijo, joven, usted no puede entrar porque aquí está prohibido entrar con escote. ¡Mini falda! A esta institución. ¡Ay, pero que yo no! No, no, no puedo. No. Vaya y cámbese, cómpresele Dios. Vaya y cómpresele algo por ahí. ¡Cúbrase! No hay institución pública. ¿Cuánto más en el mes en el Señor? No, que Dios amore, Dios permite. Dios mira el corazón. Siga creyendo eso. De la abundancia de la boca, de lo que sale, de lo que reflejo, de lo que sale del corazón. Y si en una institución se respetan eso, ¿cuánto más en la mejor institución del mundo, la iglesia del Señor? Que no fue establecida por hombres, fue establecida por Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Cuánto dicen amén? Me gusta este pasaje. Dice Josué 24.15 Y si mal os parece servir a Jehová. Hablando Josué. La generación de Josué, en ese momento, le parecía mal servir a Jehová. Josué dice, si mal os parece servir a Jehová. Escogeos hoy a quien, dice el versículo 15, a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Josué le dice al 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 pueblo escojan hoy a quien ustedes quieren servir. Escojan. Decidan. si a los dioses que sirvieron vuestros padres si a los dioses que habitan en medio de este pueblo en que ahora que están que a ustedes habitan y a los dioses que adoraban los amorreos decidan a quien vamos a hacer. lo primero que yo encuentro para que Dios sea el centro de mi hogar es que usted como padre de familia usted como cabeza del hogar nosotros tenemos que decidir a quien vamos a servir. Dice amén. Lo primero que encuentro es que Dios me da la libertad de decidir a quien yo voy a a servir. Dios no está con una pistola diciendo sírveme sígueme. Dios no presiona a nadie donde dicen amén. Dios respeta tu decisión porque Él es caballero. Él no Él no Él no te obliga Él no obliga a nadie y Dios y Josué le dice al pueblo decidan ustedes decidan lo primero que yo tengo que hacer es decidir a quien yo voy a servir. Hay familias que han decidido servir a la vanidad del mundo hay familias que sirven a los placeres del mundo se preocupan más de que en su casa haya carro haya cosas lujosas que esté todo cómodo antes que servir a Jehová. Hay familias que sirven al dinero su mayor interés su visión está en el dinero tener más ganar más dinero pero también hay familias que han decidido servir a Jehová de los ejércitos dice Josué ustedes decidan a quien van a servir a los dioses de los amorreos pero yo y mi casa serviremos a Jehová ¿cuántos dicen amén por esta palabra? Lo primero que usted tiene que decidir a quien va a servir nosotros no podemos servir a dos señores hermanos ¿cuántos dicen amén? nosotros no podemos andar en el mundo y andar en las cosas de Dios nosotros no podemos decir que eso mezclar los santos con los profanos nuestro Dios es santo y no tolera el pecado ¿cuántos dicen amén? nuestro Dios es santo y no tolera el pecado y cuando yo decido servir a Jehová yo estoy diciendo Dios tú eres el Señor de mi hogar ¿cuántos dicen amén? pero ahora no ahora las familias cristianas han decidido servir un poquito a Jehová y servir un poquito al mundo y hay una mezcolanza de los paganos de los santos y los paganos de los santos y están profanando la santidad de Jehová si tú has decidido que el Señor es el dueño de tu hogar tienes que cuidar que el pecado no entre dentro de tu familia ¿cuántos dicen amén? entonces Josué decidió yo no sé ustedes a quién van a decidir yo no sé a ustedes a quién van a servir pero yo sí les voy a decir una cosa yo yo como autoridad de mi casa y mi familia vamos a servir al único Dios verdadero a Jehová de los ejércitos cueste lo que me cueste denles aplauso al Señor aleluya ¿qué sucede? dentro de la iglesia no pero qué pero porque la familia del líder hace eso pero porque la familia mira mira papá mamá la familia del otro mira cómo anda yo también quiero andar así yo también quiero ser así a mí no me interesa cómo anda esa familia mi familia mi hogar va a andar de acuerdo a lo que Dios establece cuando dicen amén mire ve puede ser puede ser la familia del pastor puede ser la familia de fulana y fulana a mí no me interesa cómo anden ellos a mí me interesa que Dios gobierne mi hogar que Dios sea el centro de mi hogar cuando dicen amén usted no se preocupe cómo anda la otra familia mire su familia mire sus hijos su esposa su esposo cuánto hablaban al Señor Josué decidió yo no sé ustedes quién van a servir pero yo he decidido hoy yo hoy decido que mis hijos mi esposa vamos a servir a Dios y esto es lo lindo hermano que en medio de este mundo cochino en medio de este mundo sucio hay familia que adoran a Jehová hay familia santa hay familia en que el Señor es el centro de ese hogar aleluya ay mami pero que mira que fulana mira que me engana hace esto hace lo otro ansorrija usted se va a someter a lo que lo que Dios estableció en la palabra del Señor aquí vamos a honrar todo a Jehová hasta los perros van a honrar Jehová cuando dicen amén decida hoy a quién va a servir muchas veces no hemos hecho eso muchas veces no hemos decidido a quién vamos a servir en mi casa en mi hogar mire usted puede hacer muchos brincos aquí pero Dios no quiere cagar tantos brincos aquí Dios quiere cagar los brincos en su casa en su hogar con sus hijos con su esposa no me acuerdo cuando mi padre nos reunía juntos orábamos leíamos la Biblia y mi padre decía aquí en mi hogar mientras yo esté aquí y usted esté debajo de mi techo aquí el Señor es el dueño de este hogar cuando hablaban al Señor y ustedes van a honrar al Señor que hay que hay defectos hay defectos que hay errores hay errores pero Dios está en medio y cuando Dios está en medio de la familia Dios levanta restaura y sana la familia ¿cuánto dicen amén? pero hay familias que sirven a otros dioses ya les dije que Dios la moda la vanidad el dinero hay familias que sirven solo adornan su casa para ellos lo más importante es adornar su casa lo más importante para ellos es adornar su cuerpo hermanos lo más importante es que Dios esté en medio de mi familia ¿cuánto dicen amén? número dos Josué tomó una decisión firme en medio de un pueblo rebelde en medio de las presiones del mundo hay que tomar una decisión para nuestra familia hay que estar convencido y seguro de esta decisión ¿qué sucede con el con la con el espíritu que se mueve en este tiempo? el socialismo perdón el socialismo no el que estudia la sociedad ¿cómo se llama esta ciencia? la sociología gracias la sociología con la psicología con otras ramas están enseñando están filtrando que la familia el concepto de familia no es el de un hombre y una mujer sino de una pareja entonces en muchos lugares por eso que se ha adoptado el matrimonio homosexual ¿qué importa? pero después que hay una pareja que se quiera es una familia Dios reprenda al diablo la familia es un hombre y una mujer porque así lo estableció Dios hombre y mujer varón y varona Dios hizo y Dios le dijo reproduzquense multiplíquense ese es el concepto de la familia pero la sociología está metiendo que el concepto de familia es de dos de una pareja dos hombres dos mujeres un concepto me va a decir un perro y un hombre va a ser el concepto de familia en muchos lugares están cazando hombres con animales se está depravando el concepto de familia que Dios nos guarde hermanos que Dios guarda Panamá la familia es un hombre y una mujer que han decidido delante de Dios decirle mi casa y yo serviremos a Jehová está influenciando en los colegios en las universidades en las escuelas están influenciando este este espíritu que quiere eliminar cuando la familia es la base de la sociedad cuando un hombre homosexual hombres homosexuales se casan ellos no pueden procrear gracias no pueden no pueden dar a luz un hijo ellos están violando el principio bíblico porque solo una mujer y un hombre pueden dar a luz un hijo y en los países europeos están preocupados un homosexual decía no podemos eliminar que la familia consiste en un hombre y una mujer que tienen un hijo porque al eliminar eso estamos eliminando la población estamos aniquilando a la población y eso es lo que el diablo está queriendo hacer y está haciendo en muchos lugares pero usted ha decidido hoy y su familia servir a Jehová cuánto han decidido que su familia sirva a Jehová de los ejércitos entonces Josué tomó esta decisión firme en medio de un pueblo rebelde hermano en medio de esta generación cueste lo que le cueste sirva a Jehová de los ejércitos sí que su familia sus hijos sirvan a Jehová de los ejércitos número 3 ahora vamos a ver cómo podemos servir a Jehová primero debemos recordar que no estamos solos porque dice Mateo capítulo 18 20 porque donde están dos o tres congregados en mi nombre allí estoy yo en medio de ellos en una familia que hayan dos o tres Jehová está en medio de ellos Dios no solamente está aquí en iglesia Dios está en tu hogar si tú estás con tus padres tu madre ahí Dios está también dice la Biblia donde hay dos o tres pero que congregados reunidos en que viendo televisión viendo una novela en una fiesta en un after party como le llaman eso un party un party en mi casa esto está chévere hay familia cristiana que hacen party medio mundano ahí ponen musiquita cristiana de reggae cristiano y comienzan ahí esta cosa está buena comienzan a dar sus pasitos y le meten licorcito un poquito de cerveza no está mal vamos aleluya invitan al pastor para que bendiga la fiesta y su hermano ahí no está Dios porque Dios no comparte eso pero dice la biblia donde hay dos o tres congregados en quien congregados en que en su nombre hermano el único nombre que en su hogar va a reinar es el nombre de Jesucristo es el nombre del Señor es el nombre de Jesucristo en su hogar las cosas se tienen que hacer en el nombre de Jesús cuando dicen amén en mi hogar cualquier decisión que tomemos como familia lo vamos a hacer no por mi conocimiento no por mi capacidad no porque yo soy el macho de la casa yo soy la cabeza y aquí se somete tú tienes que someterte no yo voy a hacer todo en el nombre de Jesús cualquier proyecto cualquier sueño cualquier cosa que hagamos en el hogar vamos a hacerlo porque estamos congregados en el nombre de Jesucristo de Nazaret aleluya hasta para acueriar a su hijo hágalo en el nombre de Jesús cuando dicen amén hasta para para regañar a su hijo regáñalo en el nombre de Jesús mire padre ustedes tienen toda la autoridad de Dios para reprender a su hijo cuando dicen amén ah no pero vuelvo a a a a la como se llama esta cosa de la sociología no la sociología está estudiando que si tú regañas a un chiquillo el chiquillo se trauma psicológicamente y va a salir huyendo de la casa y por eso que muchos gobiernos y uno de esos gobiernos es nuestro ha adoptado esto que ya los padres no pueden cuerear a sus hijos no pueden regañar a sus hijos porque se trauma psicológicamente y van a crecer medio como locos mentira del diablo hermano la biblia habla corrige a tu hijo disciplina a tu hijo una vez a un señor el hijo se arrebató bravo adolescente ya se crea machito la gran cosa no me dice nada vieja aquí yo hago lo que me da la gana el papá lo reprendió se fue aquí en Panamá lo reprendió el chiquillo es que tú no me tocas más le dijo el chiquillo al papá va a llevarte a las autoridades ayer lo llevó a la autoridad y llamaron al papá al papá a los se llamaban policías menores policías menores lo llamaron vea aquí ha llegado su hijo y dice que usted lo está maltratando usted no yo lo estoy disciplinando él se ha portado mal yo lo estoy disciplinando no no usted no debe hacer eso mire que la ley dice esto esto bueno vamos a hacer algo para que no haya problema ve de ahora yo le dejo ahora a mi hijo usted críe paguele la escuela vístalo aliméntelo y yo voy por fuera porque si ustedes quieren críenlo ustedes ustedes van a criarme no 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 mire que eso no es así ahora déjeme que yo disciplina a mi no dicen amén vea los hijos necesitan cuero hermano mire mi madre el año pasado me pegó duro gloria a dios madre pero porque soy su mama todavía y ahora caso dice también soy su mama y lo voy a regalar no ella mi mamá chico no está mi mamá mi madre usted puede tener 50 años pero si usted tiene a su mamá al lado respétela ella es la autoridad su hogar sométese porque ella es ella es la autoridad aunque usted tenga aunque usted tenga familia ella merece todo el respeto sus padres sus madres merecen todo el respeto porque el que honra padre y madre tiene larga vida sobre la tierra es el único mandamiento dice la biblia con promesa ah no por lo chiqui ahora yo hago aquí lo que me da la gana y hay muchos padres con miedo ay ay que mi hijo mire yo me acuerdo cuando mis hermanos nosotros nos poníamos así mi padre mi madre agarraba la mente ver lárguense de aquí aquí no hacen lo que le da la gana si usted si usted está debajo del techo aquel que mando soy yo a mi padre a mi madre y uno queda pero mamá pero que no no aquí se hace lo que yo digo aquí Dios me puso como cabeza como autoridad en este hogar ustedes mientras estén debajo de mi techo se hace lo que yo digo mire a veces en las familias eso de democracia no vale ahí hermano ahí es padrocasio hermano ahí es padre y madre son autoridad no te dicen amén vea hijo respeten a sus padres honren a sus padres usted no se burle de sus padres mira aunque usted tenga la razón aunque usted se crea el machito aunque usted se crea el más malo respeta a sus padres porque ellos los criaron ustedes ustedes no saben cuánto ellos trabajan y sudan la gota gorda para comprarle esos jeans ahí les va esos pantaloncitos ahí mira lo que tengo bueno lo has trabajado para ganarte eso ¿cuánto dicen amén? ah no pero también ahora los chiquillos no respetan a los maestros digo yo porque soy profesor no respetan antes los maestros le tiraban la tiza yo no es que le tiraban el metro mire yo me acuerdo todavía en mis tiempos cuando yo estaba en la escuela hay de que nosotros mire el maestro el maestro era algo el maestro era uno le debía todo el respeto lo que decía el maestro eso se hacía y uno respetaba al maestro mire yo sé que a muchos de ustedes el maestro tal vez le dio con regla o que se yo y está vivo está sano muchos de ustedes los padres sus padres le dieron rejo de verdad pero usted está bien usted creció con principios y morales usted respeta a las autoridades si o no si o no ninguno de ustedes ha muerto mire muchas veces los padres de esos padres no nos dieron riqueza no nos dieron dinero pero si nos enseñaron moral si nos enseñaron respeto si nos enseñaron valores trabajo las cosas se ganan hay un dicho malo para mí es malo bueno depende depende de cualquier dice ay yo no quiero que mis hijos sufren lo que yo sufrí por eso le dan todo tal vez sus padres yo me acuerdo cuando estaba en progreso mis padres no me mira hermano ahora cuando veo a mis sobrinos o suecitos que le compra a mi abuelo mi papá le compra esto y que chuleta a mi no me compró nada esta cosa nosotros si la pagamos feo pero que no había dinero lo único que había era para comer a veces para comer yo salía con mi padre en iglesia en la iglesia no tenía dinero para pagarla mi padre teníamos que vender sandía en progreso teníamos que salir sandía yo salía sandía sandía yo vendía mamón chino para a un río no me acuerdo cuando lo vendía yo salía después de la escuela vendía mamón chino no mamón verde que es la cosa y algo así era yo no me daba el lujo de comprarme zapatillas zapatos finos porque mis padres no podían esas cosas de nada 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 hermano miren nosotros para ir a un restaurante para ir a un restaurante mi padre compraba un arroz de ese chino que vienen así y hermano denos cinco denos cinco platos así comíamos pero yo le doy gracias a Dios porque ellos a pesar de que no me dieron riqueza me dieron algo más grande que la riqueza el temor la palabra del Señor adiós ¿cuántos hablaban al Señor? ¿cuántos hablaban al Señor? mire padre no le den no le complaca todo a su hijo aunque usted tenga la plata que ellos se ganen las cosas cuando dicen amén ay no pero que mi hijo este es mi hijo este es mi ñoño no no lo mangongue si por estar mangongueando mucho a los hijos los hijos crecen raros háblele háblele a sus hijos al varón háblele como varón y a la niña que sea niña no deje que sus hijos huelen con muñeca yo me acuerdo una vez que yo una vecina en la casa de mi abuela yo tenía como 6 años 7 años me invitó la vecinita una niña a jugar té ella me daba el tecito y yo tomaba té mi mamá mi mamá se dio cuenta ella fue corriendo me aló la oreja y iba así hermano qué pasó más nunca me vas a jugarte usted no es para estar jugándote eso es de niña yo en ese momento no lo entendía pero ahora lo entiendo hubiera crecido jugándote ay hermanito venga té me prenda el diablo enséñale a sus hijos que las cosas cuestan las cosas hay que sudar la gota gorda para lograr las cosas no le des todo en bandeja de plata hermano yo me acuerdo en el colegio yo me gané una beca toda mi universidad todo lo que Dios me ha permitido tener no es porque mis padres me lo han pagado yo trabajaba todos los días de luna a sábado y en la noche estudiaba en la universidad todo lo que Dios me ha permitido tener es porque yo he trabajado y con ese dinero no me alcanzaba a veces ni comía ni almorzaba toda la noche estudiando y con eso pagaba la universidad a mi mi padre no me dio todo para la universidad a veces me da ten para la chicha un dolita para la soda y universidad privada es más costosa casi todo el salario se me iba a eso hermano yo estaba eso en ámbulo de tanto trabajar y estudiar porque ellos me enseñaron aquí las cosas cuestan si usted quiere eso trabaje no te hablamos al señor mira aunque usted tenga el dinero para darle algo a su hijo póngalo a sudar un poco para que ellos sepan que esa cosa cuesta pero la sociedad de hoy está dándole razón a los jóvenes a los hijos cuando la razón se lo tiene que dar a los padres porque son las cabezas esa ley de patria potestad hermano esa ley esa ley es lo que ha creado un montonón de vagos un montonón de maleantes usted lo vaya por ahí pretty usted lo ve con celulares muchos estudiantes en el colegio dicen profe como usted se compró este celular como que eso es fácil ahora que yo me lo he ganado ya tengo 28 años no 29 29 años pero yo a la edad de ellos yo no tenía ni troncal hermano nada primer celular que tuve me contó 50 dólares hermano y eso fue todo un año ahorrando un poquito y que alegría de ahí celular ahora los papás le dan celular y lo botan ay papá yo quería el iphone 5 6s no el iphone 4 ay hijo perdóname ay hijo que voy a hacer discúlpame le pego y no le doy nada grosero malcriado respeteme denle uno de esos de 10 balboas ve ahí está tu celular y usted cómprese el mejor celular que su hijo lo envidia a usted pero papá no no ahora yo tengo porque mira yo he sudado la gota gorda con usted pagándole todo ahora no ahora yo voy a disfrutar pero yo no no usted nada tenga su celular chiquitito entonces vean hermanos nosotros respetábamos los maestros cuántos aquí se acuerdan de sus maestros que eran duros pero que nos enseñaron valores principios respeta buenos respetos buenos modales mire usted saluda ahora hay muchachos que usted le dice buenos días no dicen nada se meten en la conversación de los demás está el papá hablando con un adulto se meten ahí ay papá ay dime mijo no es una falta de respeto eso no son buenos modales cuando un adulto habla usted no se mete usted espera que termine buenos días buenas tardes si señor si señora a un anciano cómo hay que tratarlo a una anciana cómo hay que tratarlo a un adulto cómo hay que tratarlo ahora los pelados se creen igual que los adultos y los tután hay que tú no te metes conmigo aquí cualquier chiquillo que se mete con eso yo lo pongo tú te me caes y te me sientas ahí hay muchos padres que se acuerdan pero no 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 usted me respeta aquí yo soy la autoridad yo soy el maestro que usted no viene que usted no viene a decirme qué es lo que tengo que hacer usted manda en su hogar aquí la autoridad mientras su hijo está aquí soy yo merece tu arreglo pero los chiquillos le toman el pelo ahí viene el profe profe y le dicen sobrenombre yo visto cuando a mí me dicen un sobrenombre yo lo paro de una vez porque merece el respeto yo soy la autoridad aunque a usted no le guste si a usted no le guste váyase pues yo no estoy aquí para aguantar grosería en la noche ay no que se hieren ay no no pobrecito no 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 respeto y entonces cómo debemos qué es lo primero que debo hacer recordar que no estamos solos número dos el hogar cristiano debe construir la primera línea de ofensiva contra el reino de las tinieblas número tres en tiempo de caos debe ser la última defensa contra el enemigo cuarto la familia cristiana debe construir el altar familiar cuánto creen que la familia debe construir un altar en su hogar el altar no es aquí solamente mi primer altar mi primera iglesia es en mi hogar cuando dicen amén yo le dije Ixelita a mi esposa ganó mi novio mi esposa ella es mi familia yo le dije al Señor Dios aquí tú vas a reinar en este hogar tú eres el centro de mi hogar cada día levantamos el altar a Jehová cada día antes de acostarnos nos levantamos tomamos unos minutos para leer la Biblia orar encomendarnos a Dios que Dios Dios reina en este hogar toma el control reina en mi refrigeradora reina en mi lavadora reina en mi baño en mi cama reina en mi licuadora Dios que cuando abre esa nevera parezca mango jamón Señor reina en mi carro que no se acabe la gasolina pero reina Señor cuando dicen amén Dios debe estar en cada cosa de nuestro hogar Dios debe estar hasta en la ropa de nosotros hermano pero en una ropa sexy ahí no está Dios en una ropa sensual ahí no va a haber Dios pero ahí va a haber la carnalidad hermano ahí va a haber espíritu de sensualidad entonces cuando yo digo Dios entra hasta en mi ropa usted va a saber Dios te va a decir que debes vestir mira vístete de esta manera vístete de la manera correcta de vestir cuando dicen amén decidan a quien van a servir no podemos servir a dos señores hermano sexto perdón quinto el padre debe volver a retomar el puesto como sacerdote de Dios en su familia padre ustedes son la autoridad ustedes son los sacerdotes de Dios en su hogar cuando dicen amén el pastor es el sacerdote de Dios en su hogar el pastor entra en todas las casas para ver como están ¿ah? ¿a quién Dios le va a pedir cuenta de su familia? ¿a los padres? usted es el sacerdote usted es la autoridad Dios los puso ahí para que gobierne su hogar Dios los puso ahí para que ministre mire hermano cuando usted ve un hijo rebelde póngale la mano para que se fuera el espíritu de rebeldía no, no se lo lleva el pastor ay pastor mira mi hijo está rebelde el pastor ora gloria a Dios pero el primero que tiene que cobrar por su hijo es usted mismo porque usted tiene la autoridad puesta por Dios como sacerdote señor yo soy sacerdote de este hogar en el nombre de su espíritu te vas de mi hijo cuando dicen amén entonces el diablo ha querido quitar eso de los hogares volvamos a retomar padre ustedes son los sacerdotes del hogar aquí no tiene que saber mucha teología solamente tiene que creer esta palabra usted es el sacerdote pero no vaya a la casa y se va a vestir sacerdote no una forma de saber cuál es mi posición dentro del hogar sexto enseñar comer proclamar la palabra de Dios en el hogar y no solo en la iglesia busquemos deuteronomio para ir terminando capítulo 11 versículo 18 al 20 deuteronomio capítulo 11 versículo 18 al 20 y termino con este pasaje deuteronomio capítulo 11 versículo 18 al 20 dice así lo tenemos hermano mire padre practique esto esto Dios se lo dijo al pueblo de Israel por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma y las daréis como señal en vuestra mano y serán por frontales entre vuestros ojos y las enseñaré a vuestros hijos hablando de ellas cuando se sienten en tu casa donde se enseña la palabra de Dios en la iglesia donde cuando se sienten donde en tu casa cuando andes por donde por el camino en los paseos en los viajes cuando andes con su familia y enseñes la palabra de Dios cuando que cuando te acuestes antes de dormir enseña la palabra y también cuando te levantes y la escribirás en los postes de donde de la iglesia de donde en los postes de tu casa y donde más en tus puertas donde donde es la palabra donde donde es donde yo más tengo que enseñar la palabra de Dios en mi hogar mire leale la palabra de Dios aunque se aburran aunque se duerma nunca mire si usted tiene que quitarle un celular ahí quíteselo quítale Facebook hermano hay 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 chiquillos que están que ven más Facebook que la palabra del Señor ahora ahí like 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 me gusta ay que pretty dos tres horas en eso dos tres versículos hay que perecer no mira el Facebook el Facebook no te va a llevar a ningún lado hay muchos Facebook que le está llevando a muchos jóvenes al infierno porque en el Facebook lo que se ve es inmundicia pornografía violencia yo he visto jovencito que pone ahí en Facebook es como una vitrina para hacerse popular mire ahí usted le está abriendo las puertas al enemigo en la palabra de Dios si tú la estudias Dios te va a honrar Dios te va a bendecir cuando dicen amén mire padre lo mejor que usted puede hacer es regalarle una Biblia a su hijo y quítenle el celular quíteselo hay muchos padres que tienen miedo y quitarlo porque no tienen autoridad para quitárselo me vas a leer la Biblia esto es lo más importante ¡come Biblia! métale la Biblia por los oídos mire mi madre mi madre y mi padre y léame tres capítulos en la noche me hice medio dormido pero leyendo hoy le toca tantos para el capítulo vengan a la escuela dominical Biblia por todas las manos yo me he leído la Biblia unas cuantas veces desde los cinco años pero no me arrepiento porque intruña intruya al niño en su camino y cuando fuere viejo dice la Biblia no se apartará de él denle un aplauso al Señor y termino muchos padres proveen muchas cosas a sus hijos educación, ropa, alimentos pero lo más importante es tomar una decisión que en mi hogar será un templo donde esté la presencia del Señor más que ropa y educación los hogares necesitan saber que Dios lo ha llamado para servirle ser su santo Josué tomó una decisión tomó una decisión pensar en lo que pensarán los otros en estos tiempos actuales Dios está buscando familias llenas del Espíritu Santo que los padres traspasen la herencia del Evangelio la herencia del llamado la herencia de la sana doctrina la herencia de la palabra de Dios a sus hijos hoy con tu familia toma la mejor decisión que podemos hacer como familia es servir a Jehová hoy en medio de este mundo globalizado materialista consumista y tecnológicamente avanzado abre los ojos y toma la mejor decisión que hoy yo y mi casa serviremos a Jehová ¿cuánto dicen amén? ¿cuánto quieren que su hogar sirva a Jehová? mire tal vez tú hoy no tienes a tu familia aquí completamente pero hoy puedes tú personalmente toma una determinación tal vez una madre soltera un padre soltero no sé pero tú eres la autoridad de su hogar tú vas a decir mis hijos aunque no estén aquí mi esposo aunque no está aquí hoy hemos establecido que vamos a servir al Señor ¿cuánto dicen amén? vamos a mi vida mi familia mi casa va a servir a Jehová de los seres en mi televisión ya no va a haber más novelas en mi televisión ya no va a haber más películas obscenas en mi componente ya no va a haber canciones mundanas en mi componente va a haber alabanzas al Rey ¿cuánto dicen amén? voy a enseñar la Biblia hasta que se aburran aquí les voy a hablar en vez de reprenderlo con grosería lo voy a hablar con la palabra lo voy a reprender con la autoridad de Jehová la palabra de Dios entonces dicen amén Biblia por todos la familia hoy necesitan la palabra de Dios la familia hoy necesitan buscar a Dios ¿ustedes saben cómo una iglesia va a ser fuerte? cuando hay familias fuertes ¿y hoy cuánto están decididos? como decidió Josué de servir su casa yo y mi casa serviremos a Jehová cuando habla literalmente casa es todo perico si usted tiene perico tiene que servir a Jehová mono el mono tiene que servir a Jehová mis hijos todos los que están en mi casa tienen que servir a Jehová aquí el que manda es Jehová no mando yo mire padre aquí la autoridad máxima es Jehová de los ejércitos y va a haber frutos en su hogar póngase sobre sus pies pase acá con su familia un rato traiga a sus hijos vamos a venir un rato a la presencia del Señor venga con su familia venga con su esposa su esposo sus hijos y si no tiene familia venga convencido que su familia hoy usted se la va a entregar al Señor decida hoy que su hogar sirva al Señor pase corriendo con su familia agarre a sus hijos agarre a su esposa a su esposo agarre a sus hijos usted tiene la autoridad de bendecirlos de orar por ellos si tu padre no está si tu esposo no está ora por ellos bendícelos abraza a sus hijos Dios Dios está aquí cierra tus ojos ora por tus hijos ora por tus padres el diablo el diablo no tiene autoridad sobre tus hijos el diablo no tiene autoridad sobre tu familia eres tú que tiene la autoridad mi vida mi vida está llena de ti yo sé que estás en mí mi vida está llena de ti decida hoy servir a Jehová mi vida está llena de ti esto es una cuestión de decisión mi vida está llena yo sé que estás en mí ora por tus hijos bendícelo y es como un río que baña mi alma oh santo, santo cual agua fresca que inunda Dios quiere ver familias unidas familias llenas del poder de Dios y es como un río que baña mi alma llamadas a servir y es tu presencia la presencia de Dios está en este lugar oh racatara mi vida está llena de ti Dios está aquí cierra tus ojos y adora al Señor con tu familia dedica a tus hijos dedica tu hogar al Señor abraza a tu mamá si tienes a tu mamá a tu papá dale gracias a Dios que están vivos están vivas abrázalo dile Padre perdóname si te madre perdóname si he sido grosero si he sido desobediente perdóname quiero honrarte desde hoy en adelante quiero respetarte tú eres mi autoridad Dios te puso para que me enseñe para que me me conductes habla dile eso a tu padre a tu madre este es un buen momento habla con tu hijo con tu esposa si has ofendido a tu esposa a tu esposo dile mi amor perdóname discúlpame desde hoy en adelante vamos a hacer todo de acuerdo a la voluntad del Señor porque yo he decidido como sacerdote del hogar que mi casa va a servir a Jehová todo en mi casa van a seguir a Jehová de los ejércitos no van a seguir al mundo no van a seguir a la delincuencia a la droga al adulterio a la fornicación no van a seguir la verdad van a adorar al Dios al único Dios verdadero oh santo 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 Dios está aquí ora ora oh raba ora cubre con tu sangre a tus hijos conmigo mi vida está llena de ti mi vida está llena mi familia está llena de ti mi familia está llena de ti la tierra está llena de ti yo sé que estás aquí y aún en el desierto Dios está llena Dios está llena ora de aquí ora dile Señor bendice a mis hijos bendice a mi esposo te lo entrego a ti Señor pero yo como autoridad he decidido que mi esposo mis hijos te servirán te seguirán a ti Jesús oh raba oh raba raba y raba y raba y raba vamos iglesia ora por la familia ora por tu hogar que Dios sea el centro del hogar no el mundo no la película no la televisión no el internet no la moda no la vanidad del mundo sino Dios va de los ejércitos si Dios construye nuestro hogar Él tiene que construir nuestras vidas Él tiene que enseñarnos y raba pelea por tu familia pelea por tus hijos no deje de pelear no deje de luchar esta es una batalla constante y raba y raba y raba abrázalo fuerte abrázalo bendícelo tú tienes tú tienes la unción de Dios para bendecir a tus hijos orra aunque estén grandes aunque ellas sean profesionales aunque ellas tengan familia tú puedes bendecirlos tú puedes decirle mi hija es tuya mi hijo es tuyo Señor mi vida está llena de ti y sé que estás en mí ponle la mano a tus hijos ministra a tus hijos mi familia mi familia mi familia mi familia mi familia está llena de ti bendícelo Señor Dios guárdalo de accidente guárdalo de muerte guárdalo de enfermedad yo sé que estás en mí si vas a tener un bebé ahora por tu por tu por tu bebé en el vientre bendícelo dile Señor yo bendigo a mi hogar yo bendigo a mis hijos mi alma xarababababababai cual agua fresca que me va a mi ser y es como un río y es como un río que baña mi alma Dios está aquí y es tu presencia que me hace vivir si Señor ora por tu mamá abrázala dale gracias a Dios que está viva como dice tu palabra Señor dale gracias a Dios que tus padres están vivos no te desampararé no guardes rencor no guardes odio porque nadie es perfecto nadie es perfecto solo Dios es perfecto pero tiene la oportunidad de abrazarlo tiene la oportunidad de bendecirlo tiene la oportunidad de pedirle perdón mi vida te llena de ti yo sé que vas a pedir el diablo quiere destruir la familia el mundo quiere destruir la familia pero no se lo vamos a permitir no se lo vamos a no le vamos a dar a ese lugar la tierra la tierra está llena de ti mi familia está llena de ti mi familia está llena de ti si tu familia no está ahora por ello la sangre de Cristo Señor bendice a cada familia del ministerio del Espíritu bendice a cada hijo a cada padre a cada madre en un río que baña mi alma y es tu presencia que me hace vivir mi vida está llena de ti mi vida está llena de ti mi vida está llena de ti yo sé que estás en ti mi vida está llena de ti mi vida está llena de ti La sangre de Cristo tiene poder Espíritu Santo yo bendigo a cada familia, a cada hogar Y es como un río que va en mi alma Y es tu presencia que me hace vivir Dios está aquí Dios bendice los hogares de Boquete Reprendemos tu espíritu de adulterio Tu espíritu de fornicación, de inmundicia De divorcio, de desesperación Lo reprendemos Que haya paz, que haya presencia Que haya unidad, que haya armonía Que haya palabra, que haya temor Mi vida está llena de ti Yo sé que estás en mí Cántalo conmigo Mi vida está llena de ti Mi familia está llena de ti La tierra, la tierra está llena de ti Yo sé que estás aquí Amén Va a morar por toda la familia Agarre la mano de su hermano ahí El diablo no está jugando en contra de la familia Hermano Y más de las familias cristianas El diablo ya tiene atado muchas familias en el mundo Pero él sabe que la familia dentro de la iglesia Él no puede Pero le está metiendo la uña En muchos hogares Quiere desintegrar la familia Aún dentro de la iglesia Pero no se lo vamos a permitir hermanos En el nombre de Jesús No se lo vamos a permitir Vamos a orar por cada familia de este ministerio Vamos a orar por cada familia de Boquete Porque la base de la sociedad Es la familia La familia es la primera constitución Perdón, la primera institución establecida por Dios aquí en la tierra Fue a la familia Y no le vamos a dar lugar al enemigo Que destruya a la familia Porque mi familia le pertenece Mi casa y yo Serviremos a Jehová Así que vamos a hacer una oración de guerra, pastor Oremos por la familia Gracias Padre de la gloria Yo siento tu presencia en este lugar Oh Señor, tu presencia Dios está en este lugar Gracias Señor Porque tú estás en medio de este pueblo Dios Tú estás en medio de nuestra familia Señor Yo no lo dudo Dios Tú estás dirigiendo Tú estás guiando nuestra familia Padre Santo Oh Padre Santo Yo te pido perdón Dios Primeramente Si te hemos fallado Te pedimos perdón Padre Santo Si no hemos atendido nuestra familia Dios Si hemos puesto nuestra mirada Padre Santo En cosas del mundo Dios Oh renunciamos Padre de la gloria A todas esas cosas Padre de la gloria Padre de la gloria Todo espíritu Todo espíritu inmundo Todo espíritu inmundo Todo espíritu por medio de la televisión De la música De la moda Lo echamos fuera Ahora en el nombre de Jesús Ahora Fuera en el nombre de Jesús Oh Dios de la gloria Te pedimos Señor Te pedimos Señor Te pedimos misericordia Dios Te pedimos misericordia Que tu Santo Espíritu Padre de la gloria Esté en medio de nuestros hijos En la mente En el alma En el espíritu En el cuerpo Padre Santo De nuestros hijos Oh Dios Oh Dios Derrama ese espíritu De sabiduría Padre Santo Sobre nosotros Derrama ese espíritu De sabiduría Sobre cada padre Sobre cada madre Para que aprendamos A ministrar A dirigir A guiar a nuestros hijos Con carácter Con sabiduría Con temor A ti Dios de la gloria Que sea tu Santo Espíritu Señor Que sea tu Santo Espíritu Ministrándonos Señor Que sea tu Santo Espíritu Guiándonos Señor En cada paso En cada decisión Dios de la gloria Que sea tu Santa Voluntad Señor En medio de nuestras vidas Que sea tu Santa Voluntad En medio de cada decisión En nuestros hogares En nuestras familias Dios de la gloria Echamos fuera Señor Y declaramos inoperante Declaramos inoperante Todo altar de hechicería Padre Santo Declaramos inoperante Todo altar de brujería Todo espíritu de satanismo O todo lo que se haya invocado Contra nuestra familia Lo echamos fuera Y lo declaramos inoperante Por el poderosísimo Nombre de Jesús O todo espíritu de divorcio Todo espíritu de divorcio Todo espíritu de divorcio Que se haya levantado Que se haya invocado Contra nuestra familia Lo echamos fuera Ahora En el nombre de Jesús Fuera de nuestras vidas Fuera de nuestros hogares Fuera de nuestra familia En el nombre de Jesús 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 Oh Señor Yo te pido ahora Yo te pido ahora Señor Por el poder del nombre de Jesús Te pido ahora Señor En el nombre de Jesús Oh Dios que siembre Que siembres en el corazón De nuestros hijos Ese deseo ferviente De escuchar tu palabra Siembra ahora Ese deseo ferviente En nuestros hijos Ese deseo De conocer tu palabra De consagrarse para ti Dios de la gloria De buscarte día a día Padre Santo De escuchar atentamente Tu palabra De estudiar De escudriñar tu palabra De atesorar tu palabra De ser oidores Y hacedores De tu palabra Señor Siembra ese deseo En cada hijo Siembra ese deseo Padre Santo En cada familia En cada padre En cada madre Padre Santo Oh Dios yo te pido Señor En el nombre de tu hijo Amado Jesús Yo te pido Dios En el nombre de tu hijo Amado Jesús Oh Señor que cubras A cada familia De este ministerio Dios Que nos cubras Con tu sangre preciosa Señor Oh cúbrelo Señor Cubre a cada familia Pastoral Cubre a cada pareja Padre del ministerio Del espíritu Cubre a cada hijo Padre de la gloria Con tu sangre preciosa Ángeles y arcángeles Señor Guardando sus pasos Guardando sus entradas Guardando sus salidas Padre Santo Oh Dios Padre de la gloria Tu palabra dice Que tu pelearás por nosotros Tu palabra dice Que tu Padre Santo Vencerás a nuestros enemigos Ahora yo te pido Señor Que derribe A cada enemigo Que se levante Contra nuestra familia Señor Oh Dios en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Ahora Dios de la gloria Yo te doy gloria Yo te doy honra Señor Por lo que has hecho Te doy gloria y honra Por lo que estás haciendo En medio de la familia Por lo que estás haciendo Dios En medio de tu pueblo En medio de este ministerio Del espíritu Toda la gloria Toda la honra A ti Dios de la gloria Señor Padre Santo Porque sabemos Que este clamor Sabemos que esta petición Dios de la gloria No caerá en el vacío Sino que llegará Con olor grato A tu santo trono Oh Dios de la gloria Yo sé que tu has atendido Este clamor Yo sé Dios de la gloria Que tu has inclinado Tu oído A este clamor A esta oración De tu pueblo Dios Glorificate Padre Glorificate en este ministerio Glorificate en cada pareja Glorificate en cada padre En cada madre Glorificate en cada hijo En cada hija Padre Santo Oh te doy las gracias Señor Por lo que has hecho Te doy las gracias Dios Por lo que estás haciendo Y te doy las gracias Por lo que harás En medio de nosotros Porque el enemigo No prevalecerá Padre Santo Entre nuestra familia El enemigo No prevalecerá Padre Santo En nuestros hogares El enemigo No prevalecerá En tu iglesia El enemigo No prevalecerá En este ministerio Del Espíritu Padre Santo Es tu presencia Es tu poder Es tu misericordia La que se mueve En medio de nosotros Es tu Santo Espíritu Es tu Santo Espíritu Es tu Santo Espíritu Es tu Santo Espíritu Guiándonos Y fortaleciéndonos A cada uno De nosotros Dios Gracias Señor Toda gloria A ti Dios Gracias Señor Hermanos Abraza a su esposa A sus hijos Abrácelo Bendígalo Dígale te amo Eres lo más importante Lo más especial Señor Señor gracias Bendícenos Ahora que vamos A nuestros hogares Guárdanos Cúbrenos Con tu sangre En el nombre de Jesús Amén Y Amén Saludos a 30 hermanos De ese abrazo En el amor De Jesús Los que van a la cena Con el pastor Mañana La cena En la iglesia Lo paga Solo paga el pasaje Necesitamos 10 hermanos Que vayan a la cena Amén 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 Gracias por ver el video.